¡Qué belleza! La entrada principal del puerto está a la derecha, no lejos de la catedral. Es como de cristales. Y en la noche que tiene que verse bonito es. ¡Guau! Y al frente del parque, el jardín botánico. De frente no hay el parque, un jardín botánico. Veramente. Sinistra la catedral, la monca. A la izquierda la banquita, la catedral de Madagascar. No sinistra. Muy buenos días. De nuevo estamos acá en el teatro. Estamos esperando para nuestra excursión. Hoy nos bajamos, o vamos a bajarnos, en el puerto de Málaga. Y vamos a tomar la excursión a Marbella y Puerto Banús. Ahí estaba. Ahí están los recordatorios. De que debe de bajar su tarjeta del barco. El voucher de la excursión. Y en un momentico, va a venir una persona y va a empezar a hablar en todos los idiomas. Los diferentes grupos de las excursiones. Para irlo llamando. Entonces, ahí nos ponen también la próxima, el próximo puerto. Que es Civitavecchia. Eso es Roma. Y nosotros vamos a coger esta excursión, que es Tuscania y Tarquinia. Que no hemos ido. A Roma ya sí lo conocemos. Entonces, por eso tomamos la decisión. Aquí todo es bien puntual. Nuestra cita de salida es a las 8 y 15. Y es 8 y 15 en punto. Tienen que saber que si vienen a un crucero, los horarios son en punto. O sea, no hay que un ratico más, ni nada de eso. ¿Tú quieres comentar algo, Paola? Pues que... Siempre es bueno comprar un bus tour por adelantado. Porque si lo dejan para comprarlo en el barco, es posible que ya el tour esté lleno. Ok. Bueno, continuamos para nuestro tour. Que es un tour en bus. Que creo yo. No te sé decir muy bien. Bueno, acabamos de bajarnos en Málaga. Tiene nuestro barco ahí. Y estamos en el puerto. Entonces, la vía de acceso para acceder desde el puerto. De lejos en la ciudad es súper bonito. Decía la temperatura que va a estar entre 20 y 10, pero... Se siente en la ciudad. En 12 ahora mismo. Sí, pero parece que es mucho. Sí. Se ve que este puerto tiene que el comercial debe ser bien grande. Pues se ven muchas grúas y muchos furgones y todo eso. ¡Ay, qué bueno! Pues tenía un calor. Tengo dos suéteres. En el teatro tenía un calor. Pero me he dado cuenta que los franceses, que son la mayoría aquí, ellos salen con todos sus abrigos. Siempre. Mira qué lindo. Y entonces, estamos utilizando esa técnica. También, si uno se apega del barco, puede comprar ahí el autobús, que uno sube y baja. Y va a todas las partes importantes de la ciudad. Lo hemos visto en todos los puertos. Está súper lindo el puerto. Parece un aeropuerto. Sí. Guau, sí. Y se ve que es como nuevo. Y todas las cosas se ven de calidad. Está limpio. Espacio para... Parece que para varios cruceros. ¡Uh! El piso está como revaloso. Parece que lo limpiaron. Bueno, seguimos hasta encontrar nuestro bus. Ya salimos. Ahora vemos los autobuses, que son... Guau. Un autobus de Volvo. Ah, mira. Hay unos shortles que van para la ciudad. Hay un bus que te lleva... Ellos también tienen servicio de shortles. Van a la ciudad. Mira, todos esos son shortles. Y entonces... Cada tantos minutos o algo así... Sí. Quédate ahí, Paula, por si es eso. No, el uno. Número tres. Tres. Sí. El ticket con que me quiere poner este grande del ticket. Número dos. Número tres. Vámonos. Aquí vamos. Este es nuestro bus. Morado. Hay que fijarse bien siempre en los buses. Y en el chofer. Gracias. Perdón. Seis. Gracias. Gracias. Bueno. Qué lindo está. Gracias. Ahora es un avión. Ahora es un avión. Bueno, continuamos. Aquí estamos saliendo de Malaga. Vemos que tiene playa. Tiene playa para verano. Miren, por aquí tenemos gran cantidad de árboles y plantas subtropicales. La razón del clima de Malaga, un clima mediterráneo subtropical. Y también porque es aquí donde se inició la revolución industrial de España. Al principio del inicio del siglo XIX. Seis bien, pero por esta razón tuvimos necesidad de una flota naval para hacer la exportación industrial de todo el mundo. Desde que en esos Malaga trajeron árboles, algo legítimo. Tiene plantas que se hicieron sin problema debido al clima que tenemos aquí. Un clima siempre frío, un clima como se dice, un mediterráneo subtropical. Un clima templado. No lejos de aquí, detrás de esos edificios, tenemos la plaza de todos de Malaga. La Malaga se usa todavía en 1857. La banca nacional, antiguos correos y el último edificio a la derecha, la antigua manufactura de cabajo. Hoy en día, museo real. Toda esta parte de Malaga donde estamos nosotros, fue ganada al mar al final del siglo XIX. Llegaba el mar prácticamente hasta la catedral. Esta parte de la ciudad donde estamos, fue ganada al mar hasta la... Todo nuestro recorrido a la izquierda, hemos ido al mar Mediterráneo. El viejo son muy bienes. El희�o que nos llevaron a la izquierda, no habíamos soltanto una organización, habíamos una sucesión de organizaciones. O lungo de la costa de Malaga, fino a Cádizze. es verdad que cuando no habíamos soltanto unas organizaciones, habíamos unas sucesiones de urbanizaciones o lungo de la costa de Málaga fino a Cádiz, aquí no tenemos una o dos urbanizaciones, como están viendo hay una sucesión de urbanizaciones que llegan hasta pasado en Cádiz. Bueno Paola, hemos llegado a Marbella, nuestro primer destino, luego de haber bajado en el puerto de donde? De Málaga. El camino fue la carretera espectacular, con unos paisajes y una ciudad es muy bonita, cual te gustó más de la carretera? Bueno mías, me pareció precioso, toda la casita blanca, los tejas en colores como neutro, muy muy bonito. Aquí al lado tenemos el parque que? No, no sé. El parque no sé qué cosa. Ahora mismo está en Marbella. Todo eso iluminado, que tiene que ver muy bonito. Ahora por las fertilidades. De nuevo todo limpio, organizado, nos apiamos del bus y ahora tenemos un tour guiado por acá. El señor va allá adelante y va explicando todo. ¿A qué clima? Él explicó que esto tiene un clima mediterráneo y que es un clima temblado todo el año y un clima seco temblado. El parque de la Alameda y la avenida del mar detrás. Ahí venimos ahorita. Vamos a tener libres una hora aquí. Mira Paola, si hay zapatos de 400, 500 euros, pues si acaso te motivas. Mira esa botica, Paola, esa oscura. La clara. La bonita es. Mira, un san Inés. ¿Qué? Una chocolatería san Inés. Como la de Madrid. ¿Qué es lo que hemos visto eso? Que comimos churros y chocolate marido. Ah, sí. Margaron. Ajá. Mira, Paola, esa camisita. Mira ese Jack y yo ahí. Sí. No se ve. Pero... Mira, Paola, lo conjuntico que tú dices para viajar. No, mira. En serio. Mira, está bonita. Mira. Son Hugo Boss. Pero qué bien yo me vería ahí adentro. Qué linda la callecita. Mira. Nosotros somos el grupo 3. Lo característico de aquí es la construcción blanca. Con los tejados en neutro, como teja neutra, como dijo Paola. Y las callecitas finitas. Como callejolas. Guau. Guau. Qué chulo. Paola, no te vayas adelante. Guau, qué lindo. ¿Veis? Sí, sí, sí. Llegamos de montaña. Y estamos en la iglesia. Nuestra señora de Rocío. Miren los árboles. Es de naranja. Es de naranja. Es una feria. Es de periodo. 40 yo elizapos de la Setemana Santa. Ah. Te cuesta el armonio sólo a dar llamar, ¿eh? Los naranjos, son... Naranjos amargos. Son los naranjos amargos. estamos en el mismo, en la misma región de Andalucía no, Málaga es una ciudad y Marbella es otra está en la región de Andalucía ¡ay qué hermoso! ahora sí ahora sí wow wow, wow, wow wow sí, sí, lo habíamos dado para todos bueno, esta es la piazza de la iglesia al lado de nosotros hay la iglesia y esta es la representación de San Bernabé, el patrono de la ciudad cada vez nos sorprende más los bonitos de Marbella se parece como a Capri sí se parece mucho a Italia wow, wow, wow ya después que hemos llegado hasta aquí ahí viene el selfie el grupo nos deja vamos a ver pero esto está lleno pero esto está lleno, lleno y el grupo sí ¿cuál es el grupo de nosotros ahora? hola es este, es este es este es este sí, mira los muchachos aquí no estaba explicando que tiene el escudo de Marbella en el piso en ese diseño de piedrecitas qué bonito este parque wow y lo que más me ha gustado son esos tarritos azules con matita y todos tienen flores todos tienen flores miren todos tienen flores no sé cómo le harán guau pero qué linda la callecita valió la pena oíste todo el mundo dice como la bella Marbella yo no sé era como el eslogan pero realmente sí tiene las callecitas entebradas las casas blancas los balcones todo tan bonito que vale la pena venir a visitar miren esos vestiditos para ahora para esta época porque aquí hay playa en verano o sea hay playa todo el tiempo pero esto es lo característico claro que es un lugar no, no que yo dije un disparate dije que aquí hay playa en verano o sea la playa está ahí o qué pasa aquí la gente se baña en el verano vamos a venir a comer un churro con chocolate un churro grande como en una bandeja redondo parece como una pizza de churro redondo así como una torta no quise firmar porque va a ser como maleducado con esa gente que representa don Sandro de Mora y Aragomo fue representante de los árabes que no sabemos quién cuando comenzaron a llegar los árabes a Marbella no 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 lo que sí quedó está bonito wow vamos ahora cruzando el parque y vamos hacia la avenida del mares mira qué banco más lindo wow tiene que tener cuidado que el piso está rebaloso Paola y él no dijo que había unas esculturas de Salvador Dalí vamos a ver si la vemos si y sucio mojado y sucio eso es lo único sucio que hemos encontrado esa no son esa no son la escultura de Dalí debe ser esa ay qué bonito tú te recuerdas un parque que fuimos sí en Ottawa en Canadá que era así inclinado que se subía sí Paola esta deben de ser la escultura de Dalí Paola es profesora de arte Mila Gala era la esposa de Dalí y de siempre la usó como musa esta se llama Gala Gradiva y eso lo hizo Salvador Dalí él mismo en persona entonces así Paola lleva material para sus estudiantes de primera mano tómame una foto voy bueno aquí continuamos con más esculturas estábamos confirmando y Salvador Dalí nació en Figueras no nació aquí en esta zona ok pero las esculturas están aquí donde este no es su ciudadano y eso es de hierro es complicado hacer eso 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 es como un invasor del espacio ahí míralo ahí elefante cósmico sabía yo yo soy un tipo con cultura o sea que y ahora vamos a ver el mar mediterráneo esta avenida marítima durante el día y la noche esta zona tiene más vida lo que pasa es que estamos muy temprano en la mañana y cosa que es buena porque así uno puede disfrutar sin tanta gente alrededor pero mira Paola yo he visto mira eso las esculturas que hacen en la arena sí yo lo he visto eso es eso o es un carrito que dio vuelta por ahí tal vez un carrito que dio vuelta limpiando ¿dónde fue que yo vi una foto de eso o algo así? no, no, no pero es que está demasiado limpio óyeme y miren esto es todo el mundo en silencio aquí yo hasta me da vergüenza me da hablar miren todos esos edificios tú no escuchas gente gritando ni nada o sea esos edificios tienen una vista privilegiada no hombre no eso no es ninguna cultura Paola eso es un carrito eso tiene que ser los carritos que limpian la arena ahora esa agua tiene que estar fríísima pero en otra época del año esto debe funcionar como playa para bañarse y sí miren tienen tiendita miren los cheilones ahí guardados sí sí miren ese perico un perico pero grande y bonito mirenlo mira qué bonito no lo dejan entrar llevo una ramita un perico verde la arena es diferente a la arena del caribe esta arena es de color gris pero es bien finita bien suave miren un perrito qué bonito pero aquí mira allá adentro hay muchos cheilones esto debe ser una playa comercial así cuando en verano lleno de cheilones exacto turística mira todos los restaurantes allá y todas las cosas y esos edificios tienen una vista privilegiada y miren un señor haciendo ejercicio wow vamos a ver si lo podemos enfocar porque ahora nos vamos a comer un churrito con chocolate caliente no se ve pero hay un hombre haciendo ejercicio allí vamos continuamos ya salimos de marbella y vamos a ver el antico edificio de la luz viene que es un área donde hay hermosos departamentos y mucho comercio esto es el edificio tiene el edificio a la izquierda la izquierda la izquierda la izquierda la izquierda es un lugar que se llama Nicolai y la picolina regina A la derecha tienen dos tipos de estrilicia, esta planta con las flores naranjas. La grande es la estrilicia Nicola y la pequeñita la rellina. Sí, 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 la grande es la piccola. Cuándo te pongo una trabota extra. ¡Terminando! Ahora vienen a izquierda en el rotel Marbella Club y Cuenta Romano. Trae una última sinistra al albergo Marbella Club de Fuente Romano, Marbella Club la fundó el príncipe Alfonso de Jovenloy Marbella Club la fundó el príncipe Alfonso de Jovenloy Imagínate, los hoteles de aquí los fundaron de príncipe club El puesta a la sinistra Marbella Club Miren aquí a la izquierda el Marbella Club Este será el Marbella Club No, 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 no Un show comercial Bueno, Paola, ¿a dónde hemos llegado ahora? Bueno, señores, estamos en Puerto Banús, en Marbella Este es un puerto que tiene aproximadamente 50 años de que esta zona se construyó Y se llama Banús en honor al arquitecto José Banús, que fue quien lo construyó Y este puerto se pudo construir por las facilidades del párroco, del sacerdote por aquí Yo sé que era Bocanegra ¿Era amigo del arquitecto? No, de la esposa de Franco Entonces tiene capacidad para mil yates Yo creía que era tres mil Yo creía que era tres mil Tiene la capilla que le dije, ¿eh? Ajá Y ya normalmente, si está clarito el día, me giró el caballero Ok, estuvimos allá En el crucero, sí Esto es un sitio Top, top, top Aquí Bueno, aquí es que vienen a vacacionar los príncipes Bueno, el rey de Arabia Saudita El rey de Arabia Saudita Tiene un palacio Tiene aquí su casa Y cuando él viene Hay unas tres mil personas que vienen con él Esto es Miren los yates Wow Imagino que hay gente que duerme aquí En su yate Tiene ahí su Su apartamento, departamento Vamos a rentar Vamos a rentar Wow Mira ese gris Llecita grande Mira a Nina Ahí Ahí Mira, se renta ese yate, Nina Y tiene una lucecita prendida y todo De lo más bien Aquí vemos un gran barco yate Ahí Ahí vemos una tienda Y vemos ahí un Aston Martin No sé si viene para acá el señor Paula, quítate que parece que viene para acá No sé No tengo ni idea Y miren ese barco, sí A donde estábamos parados nosotros De lo más educado el señor No nos echó el carro arriba ni nada Vean ese mega Ese tiene que ser el dueño de ese Ah no, va a dar la vuelta yo creo En mi vida yo he visto un carro así Pero miren ese Es un bote, no? No, eso es un bote Usted dice por decirlo Español Dominicano Es una lancha Bueno, yo no sé de cómo se llama eso Es una estatua aquí Y aquí se ve Gibraltar Él dijo que a la derecha Él dijo que a la derecha ¿Sí? Detrás de aquel Yate Wow, Lady Haya Yo creo que es el más grande que hay aquí No hemos caminado o sea todo el El puerto que tiene capacidad para Mil yates dijeron Continuamos Puerto Banús Bueno, aquí vemos un Jaguar en Puerto Banús Y miren un Aston Martin Creo que ese era el mismo que estaba allá ahorita Wow Wow Continúa ahora Miren ese Porsche Y miren allí Una Station Bentley Bentley Wow Y mira, tiene encerrado Ajá En la entrada a los muelles Sí, a los muelles Un muelle Porque aparentemente por cuestiones de seguridad No sé No sé Para que no entren Uepa, miren ese Peugeot 308 Qué chulo está Qué color más lindo Me gusta ese color Pero un Peugeot Mira qué apelo Ajá Mira ese Mini Cooper que lindo Ajá De verdad que viajar a uno Le abre como los ojos de posibilidades que existen en el mundo Que uno no tiene idea Ni conoce, ni sabe Y una cosa que me pasa mucho Que uno se imagina los lugares de una manera Y cuando uno llega son de otra Sí Yo me imaginaba Marbella todo plano Y fíjense al fondo Todas las montañas que hay Ajá O sea, yo no me imaginé El Marbella Y nos va a ver todas esas montañas Sí, sí Y una cosa Hay veces que uno Va a un sitio Y va con una expectativa Y le sale algo peor O va con una expectativa Y le sale algo mejor En este caso No es mejor Ha sido pero requete Porque Cuando compramos la excursión Yo dije Ah bueno, Puerto Banús Y Marbella ¿Cómo qué? Pero no Dios mío De verdad que vamos a volver Y vamos a volver Y vamos a volver A pasarnos Lo que sería bueno Es un pedazo En una de su apartamentico Ahí Chépale Mira eso Para tomar un cafecito Como tú dices Ahí Así De verdad que mira Super, super, super bien Wow Qué ápero Mira otro Bentley Otro Porsche Es así Es así Los carros de por aquí Ahora Se me perdió Bueno, ya estamos terminando Nuestra visita De Marbella Y Puerto Banús Que salimos Que salimos Vamos a tener que quitarnos De la calle Paola Bueno, esto es en vivo Ya Volvimos Entonces Vamos a hacer el cierre del Del video Bueno, Paola Con qué expectativa Tú saliste Y con qué expectativa Te vas Bueno Realmente Yo pensaba Que era una ciudad De un puerto En la playa Pero es mucho más bonito De lo que yo pensé Es un lugar muy exclusivo Hay tiendas muy caras Hay lanchas impresionantes Carros impresionantes De verdad que Está muy lindo Y es algo diferente Es un lugar turístico Y me gustó Me gustó mucho Bueno, señores Yo salí con una Expectativa Digamos En 10 Y lo que me he encontrado Ha sido Como de 50 O 100 No solamente Por lo caro De esto Sino por lo bonito Por esto O sea Wow Qué bonito está todo esto Todo grande Todo impecable Y la otra ciudad Marbella También No es la misma ciudad Esto es el puerto En Marbella Ajá O sea que me impresionó Yo le doy 10 de 10 Recomiendo la excursión 100% Yo le recomendaría un poquito más de ahí Yo le recomendaría venir Bueno, pero estamos hablando del crucero En este video De una parada Y la excursión de Marbella Y Puerto Banús Y Mira, hasta la palomita De aquí son bonitas Tan limpia y tan bonita Qué linda Los taxis son Mercedes, ven? Miren los carros Miren la tiendecita Bueno Paola Vamos a despedir el video, ven? Bueno Entonces nada De fin del video Vengan a Marbella Vengan a Puerto Banús Está Súper, súper lindo Denle a like Suscríbanse Y continúan Y sigan viendo los videos de este viaje Continúen Bye